Hola amigos de Vividigital, soy Arroba M, Carolina Hoyosté. En nuestra sección de hoy de contenidos digitales hablaremos sobre la música digital. Y es que los nuevos medios y en especial el internet ha revolucionado la forma en que oímos, disfrutamos y compartimos este legendario arte. En los últimos cinco años especialmente, hemos visto que la industria de la música ha cambiado. Y veamos por qué. Ahora las emisoras no solo se escuchan desde la tradicional radio, el internet nos permite desde cualquier computador o celular inteligente escuchar radio en línea de cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, nuestra radio pública juvenil, Radiónica, se emite también en internet. La venta de álbumes musicales también está migrando a la red desde las tiendas de música virtuales. Desde allí podemos comprar canciones favoritas y a muy bajo costo. Algunas de estas tiendas colombianas son www.lamusica.fm, www.gmap.com, www.codiscos.com y www.prodiscos.com, entre muchas otras que existen. Pero con las nuevas tecnologías ya no se necesita descargar canciones o videos musicales a través de la denominada nube. Ahora podemos pagar por el acceso a la música que más nos gusta. Es como si en lugar de vendernos un CD nos dejaran entrar a un lugar lleno de la música que más nos gusta, pero sin tener la opción de llevarla a nuestras casas. Ahora bien, dado que en el mundo digital todos tenemos la opción de crear y compartir los contenidos, se genera una gran opción para aquellos músicos independientes donde a través del internet y de las redes sociales pueden compartir sus canciones con amigos, desconocidos e incluso de forma viral llegar a grandes audiencias. De esta forma se han hecho famosos, recuerden ustedes, Lady Gaga, Justin Bieber, entre otros. Aunque existen amenazas que no podemos desconocer para la industria de la música legal, también es cierto que el internet le brinda oportunidades maravillosas a todos los músicos de mostrar y compartir su trabajo. Pero el esfuerzo que estos hacen, su dedicación y talento deben ser reconocidos y por eso desde el Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, invitamos a todos los colombianos a consumir música legal y decirle no de manera tajante a la piratería de CDs y la piratería digital. Me despido, pero antes recuerden que pueden conocer más sobre las noticias del sector y los avances de la política de contenidos digitales en Vive Digital y a través de Twitter utilizando el hashtag numeralcontenidosdigitales. Un abrazo digital para todos.